Yo siempre he dicho esto, el pasaje de 35 centavos es demasiado barato. El metro es una cosa de primer mundo, realmente es una cosa, un producto superior. Nosotros no podemos cobrar 35 centavos, ya lo he dicho antes, 35 centavos no vale ni un raspado. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a llevar este proyecto sin un precio correcto? Bueno, ya se han estudiado todo nuestro equipo de planificación aquí con las ingenieras Moraes, etc. Hemos estudiado la tarifa integrada, porque acuerden que hay dos cosas que se pudieran hacer. Nosotros podemos subir el precio del metro y se acabó, lo subimos nosotros y más nada. Sería un aumento que todo el mundo pueda pagar, eso sí se los digo porque sería absurdo que subiéramos el precio disque para tener más ingresos y entonces la gente o no usa o abandona el servicio o empieza a inclusive hablar mal del servicio porque aunque sea muy bueno, tú tampoco puedes tener un precio absurdo. Así que lo que sí le quiero decir es, el día que se suba esto va a ser un precio que todo el mundo pueda pagar. Ahora, es que hay dos cosas, hay dos precios. Un precio que puede ser individual, que ahora mismo lo pudiéramos subir ya o de aquí a fin de año. Y el otro es esperar, que eso es lo que se ha tomado la decisión, es vamos a esperar a que el metrobús esté listo para que hagamos ya la integración tarifaria, pero no de que simplemente pagues con la misma tarjeta las dos cosas porque eso lo puedes hacer ya, es que solamente pagues una vez. Así que tú te montas en un bus, pones tu tarjeta y te bajas, te montas en el metro, viajas, te bajas, te montas otra vez en otro bus, o sea que puedes hacer todo eso con un solo parvo.